Durante el mes de junio, los promedios de las anomalías porcentuales de lluvia dieron valores positivos para todas las regiones climáticas del país. Es decir, se tuvieron condiciones de excedentes de lluvia. Tres zonas de las 11 donde más llovió durante el mes pasado corresponden a la región brunca del país. Según el dato del Instituto Meteorológico Nacional, los expertos catalogan estos puntos como sectores con cifras récord en cuanto a la cantidad de lluvia. Junio presenta varios sitios a lo largo del país con nuevos récords de lluvia acumulada durante el mes, como Pacayas de Cartago, Cajón de Pérez Celedón, La Virgen de Sarapiquí, Atenas y Huatuzo de Alajuela, Santa Ana y León Cortés de San José, Bagaces y Nicoya de Guanacaste, así como Osa y Corredores de Punta Arenas. Por el momento, a pesar de la cantidad de agua que ha caído, Pérez Celedón no reporta afectaciones importantes durante este 2022.